Imagina que existe una copia de ti viendo este mismo video en este preciso momento, una persona que justamente está pensando en ti después de que dije esto, y que la vida de esa persona ha sido idéntica a la tuya en todos los aspectos, pero tal vez ahora decide dejar de ver este video sin acabarlo, mientras que tú lo sigues viendo. Así, con esa simple decisión, se crearon dos realidades completamente diferentes. Esto podría implicar que lo que no ocurre en nuestro mundo, si ocurre en otros mundos paralelos, tal y como lo hemos visto en muchas películas o series en las que estos aparecen, y donde los personajes pueden viajar entre ellos, ya que incluso existen historias de personas que afirman haber pasado a otra realidad alternativa, donde las cosas suelen ser extrañamente diferentes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, existen los universos paralelos? Pues de acuerdo con la teoría del físico estadounidense Hugh Everett, que planteó en 1957, nos menciona la existencia de estas realidades paralelas desde un punto de vista científico, que contempla que hay un número enorme de universos paralelos, y que incluso quizá sea infinito. Según la teoría de la inflación, en algunos lugares se formarían universos burbuja, que podrían reunir átomos, estrellas e incluso planetas, así nuestro universo sería uno más de entre tantos. De manera que a este conjunto de universos, se le conoce o recibe el nombre de multiverso, pues aunque parezca que fue sacado de los cómics o de la ciencia ficción, realmente muchos científicos opinan que podría ser real. Tan solo imagina cómo reaccionarías si supieras que existen diferentes versiones de ti, en diferentes universos al mismo tiempo. Por raro que parezca, puede existir un tú que sea millonario, o tal vez un tú que es estrella de cine, tal vez pueda haber otro tú que ya se murió, y el más afortunado puede haber un tú que es hermoso y que tenga novia. Ya que de acuerdo a las teorías de diferentes científicos, esto es posible gracias a la mecánica cuántica, que es una rama de la física que se encarga del estudio del mundo material a nivel microscópico. Y lo que se especula de estas realidades alternas, es que cada vez que se produzca una interacción cuántica, todos los posibles resultados realmente ocurren en alguna parte. De esta forma, nuestra realidad solo es capaz de ver uno de esos resultados. Para entenderlo mejor, por ejemplo, en nuestra realidad existen muchos fenómenos que para muchos pueden ser pruebas de que esas realidades alternas sí existen. Entre algunos de estos ejemplos se encuentra el déjà vu, pues de seguro te ha pasado cuando te da la sensación de que ya has vivido algo por segunda vez. Así, algunas personas piensan que esto se debe a que nosotros mismos, en otras realidades alternativas, hemos realizado ya esa acción. Y todavía algo más curioso es el alter vu, que es cuando alguien recuerda su historia de manera diferente, y sin embargo está consciente de que los hechos se están desarrollando de otra forma. De igual manera, algunos relacionan a los sueños como una ventana a otros mundos, donde viajamos de manera inconsciente por otras realidades. Y aunque no lo creas, otras personas apuntan a que los fantasmas, por ejemplo, son seres de otros universos paralelos que a veces cruzan al nuestro. Puede parecer que todo esto sea difícil de comprobar, pero lo mejor es crear nuestra propia realidad, adoptando una mentalidad en donde cada uno tratara de ser la mejor versión de sí mismo, de todos los multiversos, tomando decisiones y realizando todo lo que sea necesario para que tú seas el mejor en este universo, de todos los tú que puedan existir. Antes de despedirnos, queremos darte un gran agradecimiento por vernos y apoyarnos. Recuerda que al final, la mejor opinión la tienes tú. Regálanos un like si el video ha sido de tu agrado, y no olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios, que nosotros lo tomaremos en cuenta. Nos veremos hasta un nuevo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!